La vi por última vez, aquella tarde Cuando de alegría, poco a poco se alejaba Dejando mi corazón, melancólico y cobarde Al contemplar tu rostro, callaba Sentí frío, y en el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Al sentirme ante ella confundido Adiós, le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Adiós, le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Que penetraba en mi cuerpo su presencia Al sentirme ante ella confundido Adiós, le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Adiós, le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Adiós Adiós, le dije estrechándole en mis brazos Adiós, le dije estrechándole en mis brazos